... Pues no, y mucho menos cuando empecé este año ya me costó creerme que iba a jugar, que iba a tener minutos sin ir a la femina, así que cuando terminó que me convocase en esta selección, pues fue algo increíble. Supongo que el instinto de ir siempre a por el rebote, hombre, pues bastante, la verdad es que he aprendido a enfrentarme a una pivote más grande que yo, en estatura y en peso, y sobre todo en experiencia, y la verdad es que me ha enseñado bastante. Y he ayudado de cara a los partidos, luego te encuentras a otras pivots y pues no te imponen tanto. Pues la verdad es que hacen de la experiencia, si ya la experiencia está bien, pues te gusta mucho más, que estén aquí gente que ya conoces, pues que te alegra bastante más que estén aquí. Pues a Bielorrusia, que supongo que, a ver, no la conozco mucho, pero Cuba supongo que tendrá jugadoras físicamente más competitivas y a las que nos podemos encontrar con más problemas.